Me parece como que hay algunos senadores que pareciera que fueran extraterrestres, que recién caen en la Argentina, en lo que está ocurriendo hoy. El Código Procesal Penal, del cual tanto se habla, fue sancionado en diciembre del 2014 por el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández Quirin, y preveía la implementación. Se ha implementado, salta en Jujuy, estaba previsto hacerlo en Santa Fe y en Mendoza. ¿La interrupción? ¿Fue derogada su aplicación por un decreto inconstitucional? Eso es lo que iba a referirme, exactamente. Posteriormente el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo frisó, y lo que hicieron fue permitieron que, entre otras cosas, el partido judicial de la mano de Irurzu dictara una resolución donde fue utilizada para las prisiones preventivas, supuestamente, de aquellos que habíamos sido funcionarios y que teníamos un poder residual. Qué casualidad que esa famosa comisión a la cual se habla, en diciembre del 2019, cuando ya estaba el gobierno finalizando su misión, modificó esa doctrina, puso en práctica el Código Procesal Penal en cuanto al tema de las prisiones preventivas, para que, precisamente, a los funcionarios macristas no se le aplique la doctrina Irurzu. Entonces, me parece que hay que ser un poquito consecuente con las ideas. Obviamente que todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal. No en Santa Fe, en todo el país. Santa Fe no es una isla. Pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. No es así. Entonces, lo que yo quería es recordar, precisamente, esto. Que si hay responsabilidades en que todavía no tengamos vigente el Código Procesal Penal del sistema acusatorio, es el macrismo. ¿Por qué? Porque eso le permitió que el Partido Judicial lo pudieran manejar como lo manejaron durante toda la etapa donde fueron gobiernos y como lo siguen manejando en muchos casos todavía hoy, a través de jueces y fiscales que siguen, no solamente utilizando a la justicia para perseguir a los funcionarios que fuimos hasta diciembre del 2015, sino, además, también para proteger a los funcionarios macristas, como ha ocurrido con los fallos del espionaje a los familiares de Lara San Juan, o el último fallo, el último pedido, perdón, del juez Rívolo, pidiendo la elevación al juicio del intento magnífico de consecuencias o los lazos intelectuales y políticos que pudieran tener los que están siendo acusados, las personas que están detenidas, y además el financiamiento económico. ¿Qué casualidad tiene relación con el partido político que gobernó la Argentina hasta el año 2019? Por eso, yo quería hacer esta consideración para dejar claro que si todavía no se ha implementado el Código Procesal Penal Acusatorio, fue responsabilidad exclusiva del macrismo, porque eso le sirvió para seguir manejando la justicia como lo viene haciendo hasta ahora. Y esto no es a toda la justicia, obviamente, no me refiero a los postulantes que hoy están rindiendo su... no su examen, pero rindiendo su audiencia frente a los senadores, pero sí muchos funcionarios judiciales que fueron designados a dedo, fueron trasladados a dedo. El Consejo de la Magistratura no funciona, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Entonces, me parecía importante poner este tema, porque si no pareciera que aquí estamos en una Argentina que empezó el 10 de diciembre del 2019, y no más así. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.